El viaje comienza a media mañana a bordo del ROW 26 Vanguardia. El destino está a más de 250 millas en pleno océano atlántico. Se trata del barco perforador Maersk Venturer, uno de los cinco barcos que pertenece a la mundialmente conocida Naviera Maersk. El viaje es muy largo y por momentos el oleaje se hace sentir cada vez más a medida que nos vamos alejando del río de la Plata. El ROW 26 Vanguardia es un barco que tiene más de 40 años de antigüedad y su velocidad no supera los 20 nudos, por lo que llegar hasta este buque lleva casi 15 horas. Y después de haber navegado gran parte del día y toda la noche, se comienza a divisar desde lejos algo que verdaderamente llama la atención. En la noche parece una ciudad completamente iluminada. El capitán del buque Vanguardia se identifica y nos acercamos lo máximo permitido, media milla de distancia. Y si verlo de noche es realmente impresionante, verlo de día ya con las primeras luces del amanecer realmente también impresiona muchísimo. Es una verdadera ciudad flotante. Estamos a más de 400 kilómetros del puerto de Montevideo. Y este, el barco que está a mi espalda, es el que puede hacer historia en la matriz energética de nuestro país, si es que en definitiva aquí se encuentra petróleo. El Venturer no está solo. A su lado hay otro barco que es el que lo provee de todos los insumos que la tripulación necesita. El Venturer fue construido en el año 2014, por lo que se trata de uno de los barcos más modernos y con mayor tecnología del mundo. Este buque fue contratado especialmente porque puede perforar hasta 3.600 metros, algo que de concretarse aquí en el bloque 14, como se le llama a esta zona, sería un récord mundial en relación a la búsqueda de petróleo y gas en el mundo. El mismo mide 228 metros de largo y 42 metros de ancho. Pesa 20.000 toneladas. Y es abastecido energéticamente por 6 generadores diésel que producen 7.000 kilowatts cada uno. La fórmula para que esta gran mole soporte olas gigantescas de más de 12 metros y no se mueva está en los propulsores que tiene distribuidos en el casco del mismo, que a su vez son controlados por GPS. Recordemos que esta embarcación perfora mediante un sistema de encamisado de hierro, por donde ingresa un taladro con punta de diamante, por lo que un pequeño movimiento que supere los 30 centímetros podría hacer que se quiebre el extenso entubado. En cuanto al personal que hoy está trabajando aquí, son aproximadamente 180 personas, aunque el Vetturer tiene capacidad para 230. Los ingenieros y técnicos son franceses y brasileños. El resto de los tripulantes, en su mayoría, son de origen filipino. Actualmente hay dos uruguayos solamente trabajando aquí y son los dos paramédicos del barco. Para toda la tripulación está terminantemente prohibido sacar una foto o un video de lo que aquí sucede. Y si quisieran hacerlo, deberían llenar seis formularios por cada foto o video, y luego esperar las autorizaciones que llegan desde la central de Total, en Francia. En este barco la seguridad es todo, y por ello cada operario tiene que haber realizado diversos cursos que son obligatorios, como por ejemplo, lograr salir del interior de un helicóptero siniestrado, o arrojarse desde una altura muy importante hacia las balsas de salvamento. Los cursos también incluyen primeros auxilios y escape del lugar, por si hay un incendio o derrame. Se estima que la capacitación de cada uno de los operarios le cuesta a la empresa hoy unos 100.000 dólares por persona. Pero además toda esta gente tiene un régimen de trabajo de 28 días por 28 de descanso, y se movilizan en dos helicópteros especialmente construidos para realizar el recambio de tripulantes a larga distancia. Los mismos cuentan con la última tecnología y operan actualmente desde Carrasco, tienen un costo cada uno de 25 millones de dólares. Estos aparatos, llamados los Super Pumas, llevan por viaje 16 tripulantes y vuelan a 200 kilómetros por hora, por lo que en dos horas y media cubren la distancia actual entre Montevideo y el lugar donde está el barco. Diariamente se realiza un vuelo de ida y otro de vuelta a la plataforma, trasladando entre 9 a 16 personas con su equipaje, pero en ocasiones de fin de semana se llegan a realizar hasta tres viajes. Esto es parte nada más de lo que pasa en el interior de este gigantesco barco que actualmente ya ha perforado más de mil metros buscando yacimientos de petróleo lubiano y gas natural.